Hello, ¿cómo estáis? Aquí está usted en un nuevo video. Esta vez voy a decir algo muy importante. Espero que este video lo puedan ver muchos. Casi siempre los videos de los que no sé mi cara no tienen mucho éxito. Les voy a decir algo. Algo que me ha desmotivado mucho actualmente en sus días han sido los haters. ¿Por qué los haters? Pues anteriormente no me habían afectado mucho. Les digo que son mis... Casi todo el mundo me odia. Están los haters normales, el clásico, siempre dicen tonterías en ese sentido, subiéndonos a un poco de nivel. Están los que me insultan, bueno, entre comillas, me insultan y son youtubers que sigo. o también incluso amigos también lo han hecho que me volvían de ver en la escuela. Aunque esta es una tontería. Y familiares. Sí. Mi propia familia no le gusta ni su video. No la ven. o sea, fácilmente le muestro a mi mamá un video y todo feliz. Y digo que me dice es una porquería. Mejor dedícate a hacer otra cosa. Literalmente casi así me responde. Y también otra de las cosas que me desmotivan son las visitas. Supergión antes de su supergión después. ¿Qué rayos pasó ahí? ¿Quién sabe? Porque antes tenía un montón de visitas. Vamos, me bañaba en visitas. Y ahora, ¿qué porquería de visitas son estas? Hasta mi prima de cinco años puede superar eso. Herrera, me caga hacer esto. Incluso tengo mucho estrés. Tengo mucho estrés que a ver, necesito pruebas. Rompí mi silla, rompí mi mesa, bueno, en comillas. Y hasta me compré un fiche de destino que no sirve ni una mierda. ¿Ven? Estoy super jodido y super estresado con esto de YouTube. Antes era para relajarme, pero actualmente me estoy estresando más ya que veo mis videos, poquísimas visitas, muchos dislikes, muchos haters, ¿quién sabe qué rayos pasó ahí? Y a nadie me quiere. Entonces quiero hacer este video principalmente para decirles voy a abandonar YouTube por un tiempo. ¿Qué razón? Ya se las dije, sean atentos, maldita sea. Y no sé cuánto tiempo lo deje, pero seguro que va a ser más de un mes. Al menos hasta que me deje de estresar. Vamos, vamos, este video del final no me desestresa para nada. Me estresa mucho más porque no pide bastante. Entonces, los veo hasta quién sabe cuándo. Gracias por todos a los que me han seguido y adiós.